qué tal amigos bueno quiero compartiros un pequeño making of que hice durante el homenaje a el rey león y es que desde un primer momento yo tenía claro que quería marcarme este homenaje porque el rey león es uno de mis clásicos disney favoritos y pensé que era un gran momento pues para imitar ese momento dedicándolo especialmente esa placa a mi abuelo ha sido muy bonito ha sido muy sentido llore lo que no está escrito sigo llorando incluso cuando veo el vídeo nosotros no os imagináis la de trabajo que hay delante la de horas de edición he estado editando este vídeo sin exagerar cuatro días ya lo veréis me fui a lo alto de la montaña aquí en mi pueblo que termine encontrando no sabía si lo va a encontrar uno porque iba a ciegas y iba subiendo la montaña y va subiendo y va subiendo encontrar pues una especie de plataforma que imitará pues el momento del rey león y finalmente la encontré a ver tampoco muy estable como yo pensaba tenía que andar con cuidado porque si no la hostia que me pegaba era monumental y se grababa en vídeo hubiera sido un drama absoluto y más estando yo ahí solo en la montaña pero fue una aventura fue una aventura y quiero compartir con vosotros todo este momento que fue muy especial para mí un sentido gracias de corazón a todos y cada uno de vosotros que me habéis enviado mensajes por whatsapp por facebook por twitter por instagram me han felicitado famosos como santiago segura wow ha sido una locura se ha respondido a todos uno a uno ahora me falta responder a todos también en los comentarios del vídeo y ya tenía pensado pues subir después este making of para que veáis cómo ha sido todo subir montaña para abajo luego para arriba que si cambio de lente que si no ha quedado bien este encuadre que si no se va a ver entero el momento que levantó la placa todo 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 sube baja sube baja no si no si ahí lo tenéis y espero que lo disfrutéis y que sobre todo disfrutéis de lo que ha sido para mí este viaje que sigue continuando que es el futuro del canal y que tenemos la placa de los 100.000 suscriptores y se vienen muchos vídeos y espero seguir apostando sobre todo como ya dije adelante con el nuevo micrófono por más vídeos fuera de la cueva y con lo que estoy preparando de freddy al mismo tiempo al final del making of vais a tener un vídeo también especial para celebrar el séptimo aniversario de la nueva adaptación de it que hoy facebook me recordaba como me sentí de la emoción del high de haber visto una de las mejores películas de terror de los últimos años y que se iba a convertir en un taquillazo y flotó flotó muy fuerte la taquilla y es también deciros que cuando yo hice este vídeo fue reacción absoluta ir caminando esa casa y grabar el vídeo y en ese momento yo no tenía canal de youtube no existía la cueva de cinéfilo así que compartía esta historia en mi perfil de instagram y como muchos ya sabéis a raíz de instagram nació la cueva del cinéfilo así que también tenéis esta parte que está muy chula y me ha hecho recordar esos viejos tiempos disfrutadlo bueno amigos un pequeño making of de el momento de la reacción de la placa de los 100.000 suscriptores me ha subido al alto de la montaña aquí en mi pueblo martorell y al final encontrado una plataforma que se parezca un poco a la del rey león porque el homenaje es ese hace como el rey león cuando rafiki levanta a simba para enseñárselo a todo el reino os he querido homenajear esa escena aquí después de subir un montón de cuestas así que estamos preparados y tenemos la cámara preparada apuntando al objetivo donde vamos a grabar y bueno vamos a ver qué tal queda la cosa menudas aventuras tíos menudas aventuras y que disfrute vamos a rodar bueno pues aquí comenzaba el momento en el que subí la plataforma ya os digo estuve rato y rato buscando un lugar parecido hasta que di con él y comencé a hacer las pruebas de imagen a ver qué tal queda el momento en el que levanto la placa a ver si no me caigo mira la plataforma que te caes el equilibrio y entonces hacer pues la prueba de imagen a ver qué tal va a quedar el encuadre y no no hay el resultado no no era el que yo buscaba así que para arriba luego para abajo lo otra vez para arriba venga emilio siguiente toma vamos a buscar ahora un poquito más para abajo la cámara perfecto venga prepárate vamos allá y lo mismo hicimos la misma prueba y el resultado tampoco era el adecuado me cortaba pues media placa y no quedaba épico ni quedaba resultón como yo quería que quedara pues en ese momento así que siguiente toma volvemos a subir la cuesta y otra vez venga vamos a ver que no nos caigamos ya hemos practicado y ahora sí el encuadre estaba perfecto se veía todo el plano cambio de lente y muy bien este es el encuadre que me gustaba había momentos también en que la cámara me traicionó porque el enfoque no era el exacto así que cambio de lente otra vez y para arriba que vamos de nuevo otra vez a subir y la misma prueba esto con otra lente por saber que daba también resultó pero no no me llegaba a molar tanto como con la otra lente así que de nuevo otra prueba para arriba miramos está todo perfecto dije bueno esta me gusta pondremos un trocito de esta quedará guay pero yo sobre todo buscaba eso buscaba pues ese momento en el que levantó la placa y se ve que estoy subido pues a lo alto de esa plataforma rocosa imitando a mi clásico disney favorito el ray león así que aquí otro plano más ya os digo por lo menos no no exagero si os digo que hice 10 planos en total y es así es así hasta que encuentras el momento adecuado y dices venga me quedo me quedo con este momento que es el que vale hay que hacer 10 tomas o más porque una de ellas tiene que haber salido bien por narices y a mí me ocurrió en este caso que la última que hice precisamente la última era la mejor en ahí casi me mato era la mejor enfocada la más resultona y la que mi opinión quedaba más profesional y más épica y es esta toma esta es la toma que yo buscaba que se viera bien la plataforma rocosa yo voy a ir levantando la placa igual quedó muy bien esas ramas que veis a la derecha tuve que quitar algunas con un palo porque vamos me tapaba medio plano también así que estuvo estuvo la cosa bastante juguetón y bastante interesante y ya veis para arriba para abajo para arriba para abajo pero bueno al final merecía la pena el plano y aquí pues tenéis el momento final con la música añadida que le da totalmente la magia es increíble lo que puede llegar a hacer una canción de fondo y un sentimiento tan grande como es este homenaje a mi abuelo así que muy contento con el resultado final y espero que vosotros también lo hayáis disfrutado gracias a todos chicos tíos vuestras unas 10 tomas por lo menos y 10 tomas casi me caigo y todo hemos terminado hemos terminado de hacer este homenaje al rey león con la placa de los 100 mil suscriptores guau ha sido ha sido genial ha sido una aventura y espero que lo disfrutéis tanto como yo porque pienso que os va a gustar y que os va a recordar muchísimo a la película y joder es una gran celebración tíos estoy muy contento con la toma ahí tenemos la escena el momento en el que levantó la placa madre mía tiene su trabajo pero al final merece la pena el ciclo sin ti y buenas a todos qué mejor que hacer esta vídeo crítica yendo por el río verdad a ver si yo también voy a flotar no quiero flotar pero todos flotan ahí abajo estoy muy emocionado estamos ante la mejor película terror del año y no exagero es buenísima tiene homenajes a los 80 a tutti plan el nuevo actor que hace de pennywise de verdad de 10 me ha encantado los miedos de los chavales muy bien adaptados como en el libro la escena principal ya lo veréis es acojonante fiel 100% al libro o sea es que yo estaba viendo esa escena y me estaba acordando de lo que leí y digo la leche no sé es que es como si hubieran cogido el libro y lo hubieran llevado a la pantalla directamente vaya pasada en serio increíble y bueno que voy a deciros como primera impresión estoy aún procesándola estoy muy contento un año de espera ha merecido mucho la pena la verdad es es maravillosa emotiva terrorífica emocionante lo tiene todo y más quizás algunos no la vayáis a ver como como la mejor película de terror del año porque claro sabe que todo el mundo tiene gustos diferentes eso lo sabemos todos pero a mí personalmente yo soy fan de la película de tim curry y hay que decir que hay que dejar estas dos adaptaciones una al lado de otra ya que esto es el libro y lo otro también es fiel al libro pero claro tiene otras cosas que no tiene el libro entonces qué pasa que aquí nos encontramos con una película de verdad os lo digo adaptada cuidadosamente con un cariño unas escenas unos protagonistas estos pequeños protagonistas es que te llegan al corazón porque lo hacen tan bien que te los crees que interactúas con ellos que te emocionas que pasas miedo es una pasada de verdad me he quitado el sombrero también tengo que decir que este nuevo penny wise es verdad que tiene mucho de freddy krueger y de joker de joker también en algunas escenas me lo ha parecido hasta los escenarios me han recordado las calderas de freddy krueger y yo decir eso de mi querido freddy krueger para mí es mucho ver eso en escena y decir hostia esto me suena esto es un homenaje esto está ahí por algo de verdad espero escribir pronto sobre ella porque lo tengo aquí todavía ya ha sido un año de espera y estoy estoy de verdad que no me lo creo estoy muy contento vaya pasada de película de verdad no puedo esperar a ver la continuación cuando son adultos porque eso va a ser wow bueno espero que pronto podáis leer mi mini crítica y bueno a disfrutar la mañana en el cine que es el estreno y sobre todo que pegue el taquillazo del año porque se lo merece de verdad se lo merece hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien en el cine he vuelto a los 80 las bicicletas los niños los escenarios es que todo todo a ver me recuerda super 8 a stranger jeans pero es que es tan buena de verdad que no me la voy a quitar de la cabeza esta noche deseando mañana volver a verla y tener una opinión diferente porque me voy a fijar más en los detalles que me fijan bastante fans de pesadilla en el mestrid cuando veáis la película de it os digo una cosa fijaros en el cine de derry fijaros en la cartelera vais a flipar en colores yo estaba emocionado en el cine madre mía ha habido un bote en la puta casa que yo mismo me he quedado hasta flipando tiene unos golpes unos momentos wow de verdad Bill Skargar como se llame que muy difícil pronuncia su nombre este es el nuevo icono del terror de este año y os aseguro una cosa os aseguro una cosa de verdad madre mía que mal rollo que mal rollo tío yo por aquí de noche ¿sabes? joder que mal rollo a mi se me va a parecer un globo ¿quieres un globo? los tengo rojos se me va la olla no si me pongo a hablar de cine y de películas y me voy para el norte me voy para el norte en fin estoy muy contento de verdad vais a flipar los que sois fan de la película de Tim Curry ya os lo digo una cosa es esto otra cosa es lo otro aquí está todo muy bien adaptado la verdad la primera escena de Georgie es una pasada tío madre mía aplaudo de verdad por no haber enseñado tanto los trailers y los teasers porque vas sorprendiéndote a cada momento es que son dos horas y diecinueve minutos que se te pasan volando que dices tú tío ¿ya ha terminado? joder yo quiero volver a verla tío es que es muy buena de verdad viva los 80 viva Andy Muschietti viva la productora y viva el cine de terror porque IT va a hacer que flote de nuevo un saludo a todos os quiero hasta luego no se me ve no se me ve ¡ah! ¡me estoy flotando! ¡ah!